Música Estamos presentando la versión 2018 de la Ques 210 ¿Cómo la definís desde el punto de vista de su estética exterior? Bueno, esta es la lancha más chica nuestra Sin embargo es una lancha grande para lo que es el segmento Es una lancha estilo americano Mucho de la tendencia nueva tiene El francobordo más alto, líneas estéticas pero más bien cuadradas Mucha manga, mucha comodidad interior Hablaste de una nueva línea Esa línea nueva también se la ve dentro del interior ¿Cómo es la configuración? Me gustaría que la describas Y si es único tipo de configuración que permite el modelo Sí, esta lancha se arma de esta manera siempre Es el único tipo de configuración Y nosotros priorizamos, olvidándonos de lado Todo lo que son las lanchas clásicas Nosotros buscamos la comodidad dentro del cockpit Bien ancha, todos sillones en U Todos enfrentados, mirándose ahí, bien cómodos Hablamos de los materiales, quizás algo que está a la vista Pero me gustaría que los describas El origen de los materiales ¿Cómo se hace la Ques desde los materiales, desde la decoración? Bueno, nosotros en el astillero hacemos prácticamente toda la lancha Incluida la tapicería Que es una de las cosas que nos destacan me parece a nosotros Todas las telas las traemos de afuera Primera marca Y logramos, bueno, esto que está a la vista Que es la máxima calidad que se puede lograr En lo que sería la fabricación nacional ¿Cómo es estructuralmente? Hablamos recién de lo que vemos ¿Cómo es lo que no vemos de la lancha? Bueno, nosotros usamos Bueno, todo lo que son resinas, fibras Lo máximo de calidad que se consigue acá en Argentina, digamos Las resinas y los yelcos son esoftálicos No usamos madera para lo que es estructura Todo lo que son espesores, tanto de casco como cubierta Usamos más de lo que se acostumbra Entonces es mucho más sólida, más consistente No cruje, no golpea Es una lancha más pesada Más estilo a cómo se construyen afuera los barcos Hablemos del fondo Las generalidades ¿Cómo es el fondo de la Cuestros Ríos? Tiene un fondo, bueno, si no tan ancho Necesita más B que lo común Y eso hace que no golpee la lancha Correcto Estructurado súper fuerte, como bien dijimos antes Pero tiene mucha B y eso hace que no golpee ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo ¿Cuál es el rango de potencia en este caso con motorización dentro o fuera Que requiere la embarcación? Entre 200 y 250 HP Con pata de simple hélice o doble De cualquiera de las dos maneras funciona perfecto ¿Hay alguna recomendación especial en cuanto a la potencia por parte de la marca? Si es una lancha que la van a usar para hacer deportes náuticos Siempre recomendamos que usen la doble hélice Que le da un poco más de salida de abajo En cuanto a potencia La lancha es perfecta con cualquiera de las dos ¿Dentro o fuera, única motorización? No, ahora tenemos una versión fuera de borda Que vamos a estar presentándonos con ustedes en estos días ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie? La lancha viene equipada con toldilla Tela asamblea Rajes y caños de acero inoxidable Audio El estándar ya viene con control remoto en el tablero Y control remoto atrás en popa Viene con seis parlantes Ecosonda gráfica color Todo lo que es relojería primera Todo lo que es tapicería completa Incluso los asientos que se usan adelante Para hacerlo todo cama Que después van a mostrar a ustedes ¿Qué opcionales se le puede poner a la Ques210? Se puede crecer en audio Ya sea con potencia, subwoofer Alguna mejora en el estéreo Alguna torre de wakeboard Y algún cerramiento, carpa Pero viene muy completa No hace falta agregarle nada ¿Cómo está posicionada? ¿Cómo la ves posicionada a 210? Y nosotros apuntamos a algo más exclusivo Buscamos la calidad máxima Y que sea lo mejor del mercado Nosotros apuntamos a ese segmento A alguien un poco más que se fije en los detalles Que sea más exigente Y que busque algo más Si tuvieras que definirla Con dos o tres breves conceptos ¿Cómo es la Ques210? Para vos, perteneciente a la empresa Bueno, es una lancha grande Muy cómoda Y que sirve para el día a día Para salir con amigos, familia Tiene mucha capacidad de gente Hasta ocho personas que están muy cómodas en esta lancha Y es para pasar un día a pleno Te agradezco Juan por tu tiempo Y la posibilidad que nos has dado De probar esta Ques210 Te hago entrega como final de nota De las gafas de Unión Pacífica Espectacular Muchas gracias Gracias a ustedes Seguimos en Esloras Enseguidita con el comentario final No se vayan Y después de probar la Ques210 modelo 2018 Paso a nuestro habitual comentario final En el que comienzo con la enumeración De algunas de sus características generales Tiene una eslora de 6 metros 30 La manga es de 2 metros 50 Calado del casco 40 centímetros El rango de potencia admisible Va desde los 200 a los 250 HP En motorización dentro-fuera El depósito de combustible 180 litros Y la lancha está habilitada Para transportar 8 pasajeros En materia de diseño Me gustaría dividir el comentario en tres partes La estética exterior El interior presenta líneas modernas Acorde a las nuevas tendencias mundiales Es joven, deportiva y elegante El fondo Tiene una geometría variable Con una importante B Y dos deflectores por banda Es altamente eficiente El interior Presenta una configuración contemporánea Y muy atractiva Es sumamente cómodo Transitable Y con buen franco bordo Y me quedo en el interior Para señalar la alta calidad De la tapicería Tanto las telas Como la confección Los accesorios Y la innumerable cantidad De lugares de guarda Algo que en una embarcación No es un dato menor El revestimiento de los pisos En Tech Deck Es un opcional Que ofrece la marca Y que por cierto Le sienta muy bien El puesto de mando Está provisto De una cómoda butaca Para el timonel Y presenta uno De los tableros Más atractivos Y completos del segmento La motorización Es dentro y fuera Y el rango de potencia Admisible Va desde los 200 A los 250 HP Les recuerdo Que muy pronto Va a estar disponible La versión con motor Fuera de borda Vemos este caso Esta unidad Tiene instalado Un Mercruiser De 250 HP Con transmisión Bravo One Y hélice De 21 pulgadas Es un eficiente motor Con 6 cilindros en B 5.7 litros De desplazamiento E inyección electrónica Multipuertos Con esta potencia La Quest 210 Tiene un desempeño Más que satisfactorio En navegación La lancha Se mostró Con una excelente salida A planeo Correcta actitud Muy estable Suave corte de ola Eficiente en giros Y muy segura Tiene mandos dóciles Y con buena respuesta A los requerimientos Del volante Estos son Los datos registrados Durante la prueba A 3.000 vueltas 24 nudos Velocidad crucero promedio A 5.200 vueltas Régimen máximo La velocidad máxima Registrada Fue de 38 nudos El consumo Estimado A 3.000 vueltas Está alrededor De los 20 A 21 litros Hora Un consumo Muy lógico Si consideramos Un desplazamiento A 45 kilómetros Por hora De velocidad Buen diseño Integral Buenas prestaciones Y altos estándares Constructivos Tres conceptos Que resumen Las características De esta Ques 2.10 2018 Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo ¿Dónde está brincando? Non Él O Se Leeta Conunidadnautica.com El